No puedo esperar No puedo esperar Se tropa, tropa, caro Tropa, tropa, caro Se tropa, caro No puedo esperar Se tropa, caro Se tropa, caro Se tropa, caro, caro No puedo esperar y es mil amunce y trombo a paro Se trombo, trombo a paro, paro al cor 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 Deep on 43 o'ungsal, paro al cor La noche, la vaina, coro, no Así, la noche, la vaina, coro, no No puedo esperar No puedo esperar Si tanto tiempo caro No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar Soy trombón, trombón, coro, coro al coro